Gracias Dios Santo, santo, santo es Dios Gloria a Dios Santo Dios Santo Dios Libro de Isaías capítulo 14 Mi alma adora al Cristo de la Gloria Más adelante damos los anuncios Hemos adorado a Dios Hemos exaltado su nombre Dios ha sido bueno Y hay un tema bien interesante para este mes Vamos a estar hablando sobre la identidad Y el tema de hoy es ¿Quién soy en Cristo? Hashtag mi identidad Alaba la gloria de Jehová Santo Dios Libro de Isaías Vaya conmigo al libro de Isaías Vamos a darle lectura al versículo 13 En adelante Mi alma adora al Dios todopoderoso Libro de Isaías capítulo 14 Dice la hermosa palabra en el trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Y la iglesia dice Y la iglesia dice Tú que decías en tu corazón Subiré al cielo En lo alto Junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono Y en el monte del testimonio Me sentaré al lado del norte Sobre las alturas de las nubes Subiré y seré semejante al altísimo Repito ese último versículo 14 Sobre las alturas de las nubes Subiré y seré semejante al altísimo Padre celestial Gracias por tu presencia Gracias porque te hemos adorado Gracias porque tú eres lindo Gracias porque tú eres maravilloso Dios del cielo Tu presencia ha estado en este lugar Pero Padre mira la palabra Que va a ser impartida Ministra, liberta Dios del cielo sana Haz milagro de salvación Y sobre todo que esta palabra Llegue hasta lo más profundo De los corazones De los hermanos que están presentes Y de aquellos que nos están viendo A través de las redes sociales Te pido Dios del cielo Que tu palabra rompa cadenas Y haga un milagro de salvación En esta tarde preciosa En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén, amén, amén Se puede sentar Pero no siente la alabanza Cuántos trajeron sus Biblias En esta tarde preciosa Santo Porque vamos a utilizarla En esta tarde Bueno, hemos estado orando Y pues hay un tema Que ha traído Dios a mi corazón Alrededor de unas semanas Unos meses Y yo quería compartirlo Y pues este mes de julio Vamos a estar hablando Sobre la identidad El tema de hoy Del mensaje Es quién soy en Cristo Y como todos somos Millenials Alaba la gloria de Dios Hashtag Mi identidad Bueno Cuando me fui A buscar Estadísticas Y hablar Y a buscar Información Sobre la identidad Identidad Proviene del latín Identitas La identidad Es el conjunto De los rasgos Propios De un individuo O de una comunidad Estos son rasgos Que caracterizan Al sujeto A la persona O característica Sobre una colectividad Frente a los demás La identidad Es una característica De las personas Cada uno de ustedes Tiene una identidad Cada uno de ustedes Tiene una personalidad Pero En este año Y en los años pasados O vamos a decir En la era tecnológica Y yo quiero traerle Esta información Que no aparece en la Biblia Pero si aparece En la internet Alaba la gloria De Jehová Es sobre el robo De identidad En el 2019 Sabemos que La tecnología Ha ido aumentando Las tarjetas De crédito El seguro social La información Personal Es uno De los temas Que está Popular En el año 2019 Y yo quiero Que usted entienda Esto El robo De identidad Escuche bien esto Y usted lo puede leer Usted lo puede seguir Conmigo El robo De identidad Es un gran problema Para el mundo financiero Escuche bien Y para los Y con los avances Tecnológicos Con la era Tecnológica En constante Crecimiento Hace que las finanzas Sean más convenientes Y también Están permitiendo Que sea más fácil Para los ladrones Robar su información Personal O los datos De crédito O por desgracia Generalmente Le corresponden Al consumidor Protegerse De ese robo De identidad Las compañías No lo protegen A ustedes Ustedes tienen Que buscar La manera De cómo Proteger su identidad Amén Eso es algo Que está Tecnológicamente Eso es algo Que está sucediendo En el 2019 Las siguientes Estadísticas Y yo quiero Pasar al próximo Las siguientes Estadísticas Se recopilan A través De todo Estados Unidos Y esto Proporciona Una imagen Escuche bien Proporciona Una imagen De qué es lo que Está sucediendo En el 2019 Y en años Anteriores Dice que El potencial De robo De identidad El 7.5% De todos los hogares En Estados Unidos Han experimentado Algún tipo De robo De identidad Hay 12 mil Millones De víctimas De robo Cada año Y eso Es un promedio Escuche bien 34.000 millones De millones De personas Mayores De 16 años Han experimentado Algún tipo De fraude En el pasado El riesgo De robo Por género Es 6.6% El hombre Y 6.9% La mujer En día reciente Mi papá Me llama Y me dice Maelo Alguien en Nueva York Robó Mi identidad Y pasaron La tarjeta De crédito Y consumieron 500 dólares Pues él fue Al banco Le dijo Al banco Que no Que él No estuvo En Nueva York Mostró evidencia Y el banco Pues devolvió El dinero Que le habían robado Pero entrar En una persecución Con la persona Que roba La identidad Es muy Es muy difícil Uno tiene Que ir Al FBI Tiene que ir A la agencia De gobierno Para reportar Este caso Y mucha gente No tiene el tiempo Pero escuche Bien esto Mira lo que Viene a continuación Esto va a estar Interesante Si usted no lo sabía Lo va a descubrir hoy Y sobre este tema Vamos a estar hablando Todo el mes Dice que el riesgo De robo Por edad El mayor riesgo Es entre 18 A 24 años Es el 8.5% Y el menos por ciento Que es 44.3 De 65 años En adelante Si usted está En esos rangos Usted tiene un por ciento De que a ustedes Le roben La identidad Sea a través De la internet Sea a través De un cajero automático Sea a través De una gasolinería Sea a través De un restaurante Hay diferentes maneras De cómo robar La identidad Y ahora le estoy hablando Como hombre Que trabaja En el campo De la informática Tengo cinco años De universidad En bachillerato De ciencias De computadora Completé mi maestría En tecnología De información Y tengo unos 15 años Trabajando en sistema De información Yo sé de lo que Le estoy hablando Estoy coordinando Una conferencia Para que la gente Entienda Qué es El robo De identidad Y cómo la Biblia Habla sobre el robo De identidad Pero ahora Lo que le estoy dando Son estadísticas Y más adelante Le voy a dar la fuente De dónde saqué La información Dice que el riesgo Por raza O el origen El blanco 7.3 Los negros 5.0 Los hispanos Que somos ustedes Y yo 5.2 Otros 6.4 Y dos o tres O más razas Como es el puertorriqueño Que es indio Español Y negro africano Si no lo sabía Esa es nuestra cultura Tres razas En una Mezclada 9.0% Amén Bueno Escuchen bien esto Es que esto se va a poner Bueno Porque el riesgo De robo por ingreso El mayor riesgo Es para la gente Que gana 75.000 dólares O más al año 12% Y lo menos Que es El riesgo Menos Es los que ganan 7.500 dólares Al año Que es 5.3% El riesgo Por estado Esto es increíble Cuando estaba buscando La información El mayor estado Con riesgo De robo De identidad Es Arizona Con 149 víctimas Por cada 100.000 Habitantes Y el estado Con menor riesgo Es Dakota del Sur Pero ¿Quién vive En Dakota del Sur? Algún día Yo viviré En Dakota del Sur Algún día Que es 33.8 Víctimas Por cada 100.000 Residentes Y si usted no lo sabía Tennessee En el ranking De los Estados Unidos De los 50 estados Y sus territorios Es 25 Número 25 Escuche bien Que esto Me llama la atención Las amenazas Más comunes Por robo Es el tipo El tipo Más común De fraude Es el uso Indebido De la tarjeta De crédito Que es el 64% El otro Puede ser El mal uso De una tarjeta De una cuenta De banco Y pues Cuatro de cada Cinco víctimas No saben Que fue obtenida Su información O sea Que de los cinco Que le robaron Cuatro no sabían Que le robaron La información Yo no quiero Que usted salga De aquí ahora Y vaya a buscar A la policía Y vaya a empezar A tener Un problema De decir Me están robando La identidad Pero le estoy dando Números ciertos Números estadísticos La cosa Es real Escuche bien esto La mitad De los delitos De robo De identidad Pasan por Desapercibido Durante menos Al menos De un mes Y uno De cada 10 crímenes Permanece oculto Por dos años Es increíble Como Los hackers Como La gente En el campo De la tecnología Aquellos que son Bastante malos Esta gente Que roba La identidad Roban Esta información Para hacerle daño A la gente Pasa la próxima Estos son los impactos Financieros De robo Pérdida financiera Total Por robo De identidad En el 2014 Esto fue hace Cuatro años Cinco años atrás No me quiero Imaginar hoy Pero fue 26 Trillones O cuatrillones De millones De dólares Es mucho Mucho Dinero Lo que se está Robando Y lo que se está Corriendo a través De la internet 14% De las víctimas Sufrieron pérdidas De su bolsillo De un dólar O más Sin embargo La pérdida Promedio Para aquellos Que experimentaron Las pérdidas Es de un dólar Un dólar Es de 1769 El 22% De las víctimas Experimentaron Múltiples Incidentes De robo De identidad Y por último La pérdida Las pérdidas Medias Para el robo De identidad Es de mucho Dinero Yo quiero Que vayamos A la última Al próximo slide Síguelo Más allá De las finanzas El 29% De las víctimas Nos pasa Un mes O más Resolviendo O tratando De resolver El robo De identidad Aunque Más de la mitad Resolvió Cualquier problema En un día Pero el 36% De las víctimas Informaron Angustia emocional Moderada Severa Como resultado Del incidente Esas son las fuentes Si usted quiere Esta información Yo le proveo Esta información Si usted quiere Otra información De cómo proteger Su identidad Pues yo también Se la puedo proveer Pero en este caso Vamos a estar hablando De la identidad En Cristo Pero en el 2019 En este año De la era tecnológica Estamos viendo Que gente Sin escrúpulos Está robando Información De nosotros O de algún Familiar O de algún amigo O de compañías Para hacer De su propio beneficio Dinero O simplemente Por hacer el daño Ayer Mientras yo preparaba Este mensaje Mientras lloraba Me llegó Un mensaje Por Facebook Messenger De una persona Una amiga De aquí De Clacksville Y esa persona Me envía Este mensaje Y decía En inglés Me estoy moviendo A una nueva casa Y estoy trabajando En un banco nuevo Me estuvo curioso Porque la persona Es puertorriqueña Ella habla inglés Pero ella siempre Me ha escrito En español Y la casualidad Es que cuando empiezo A leer el mensaje Yo le puse De entrada Le puse Sí, hola ¿Cómo estás? En inglés How are you doing? Y ella me contestó En inglés Pero me tuvo La curiosidad De que cuando me dijo Estoy trabajando Para un banco Yo dije Esta señora Nunca ha trabajado En un banco Ni trabajará Porque no tiene Preparación A lo mejor Para ir a los bancos A lo mejor sí Pero Me tomó Por sorpresa Y ahí mismo Desactivé la cuenta Borré el mensaje Y bloqueé A la persona Como dos horas Más adelante Ella postea En Facebook Y dice Me han robado Mi cuenta Me han hackeado La cuenta de Facebook Y están enviando Mensajes Eso está sucediendo En el 2019 Eso está sucediendo En este tiempo La gente Está entrando Para robar Para robar La identidad Hay gente Que está Atacando A otros Para hacer Dinero Pero ¿Quién Yo soy En Cristo? ¿Cómo El robo De identidad? ¿Cómo Cristo Me puede Proteger A mí Del robo De identidad? ¿Qué dice La Biblia Acerca El robo De identidad? Yo estoy Preparando Quiero Preparar Una conferencia Para Para promocionarla Por Facebook Y promocionarla Por diferentes lugares Sobre Las redes sociales La identidad Y la iglesia Y dar consejos Y dar Una conferencia Para que los padres También se preparen Para monitorear Y para Estar pendiente A los teléfonos De los hijos Para estar pendiente A las computadoras Porque una vez Tú tienes internet No importa Dónde Hay un acceso Libre Para que Alguien robe Tu identidad Pero escuche bien esto Y ahora yo quiero Que usted vaya Conmigo a la Biblia Porque No solo La gente Está robando La identidad Hay uno Que provoca Hay uno Que provoca Que roben La identidad Y de ese personaje Es que vamos A hablar hoy Esta gente No roba la identidad Por robarla Hay uno Que está detrás De este robo De identidad Y nosotros Tenemos que conocer Quien es El que está Detrás de este De estos casos De robo de identidad Hay una persona Que se llama Lucifer Hay una persona Que se llama Satanás Hay una persona Que la Biblia Lo describe Como lucero Pero yo quiero Que usted entienda Como Satanás Y como Él Quiere Robar La identidad No solo Del ambiente Secular De internet Corporativo Si no También quiere Robar La identidad De los cristianos En este tiempo Vamos a la Biblia En el libro De Isaías Capítulo 14 Versículo 11 En adelante Dice la Biblia Que descendió Al Seol Isaías Capítulo 14 Versículo 11 En adelante Dice Descendió Al Seol Tu soberbia Y el sonido Y el sonido De tus alpas Gusanos Serán tu cama Y gusanos Te cubrirán Como caíste Del cielo Oh lucero Hijo De la mañana Cortado Fuiste Por tierra Tú Que debilitabas A las naciones Tú Que decías En tu corazón Subiré Al cielo En lo alto Junto A las estrellas De Dios Levantaré Mi trono Y en el monte Del testimonio Me sentaré A los lados Del norte Sobre las alturas De las nubes Subiré Y seré Semejante Al altísimo Mas tú Derribado Eres Hasta el Seol A los lados Del abismo El profeta Isaías Está hablando De una profecía En contra Del rey Babilónico Pero los escritores Eclesiásticos O la gente Que estudia Un poquito Más que usted Y que yo Los eruditos También hablan De una tipología De que esta porción Se hace referencia A los indicios O a los inicios De Satanás Cuando fue creado Todos sabemos Que Satanás Fue creado Y que estuvo A cargo De la música De la adoración Fue un ángel Precioso Fue un ángel Amén Hermoso Fue un ángel Que estaba A cargo De la adoración Aquí el profeta Habla al rey De Babilonia Pero es una tipología Del mismo Satanás Cuando dice Descendió al Seol Tu soberbia Y el sonido Y el sonido De tus alpas Y los gusanos Serán tu cama Y tus gusanos Y los gusanos Te cubrirán Escuche bien esto Como caíste Del cielo O lucero Hijo de la mañana Cortado por tierra Tú que debilita Las naciones Aquí el profeta Dice Tú lucero De la mañana Tú que quisiste Ser semejante A Dios Tú que quisiste Subir arriba Para robar La identidad De lo que a ti No te pertenecía Este es el comienzo De Satanás El comienzo De Satanás Era robar La identidad De Dios Robar La identidad Y llegar A ser semejante A él Lo que pasa En el 2019 En la era tecnológica Había pasado Hace mucho más De dos mil Tres mil años Atrás Cuando un ángel Se levantó Allá en el trono Allá en el cielo Y dijo Yo quiero Ser semejante A Dios Ahí comenzó El robo De identidad Y como yo Le voy a mostrar Que fue el robo De identidad Está en el versículo 14 Y yo se lo quiero probar Por la palabra Que dice el versículo 12 Perdonen Versículo 12 Dice Como caíste Del cielo O lucero Hijo De la mañana Lucero Lucero Hay un solo lucero Aquí el escritolo Esta versión 1960 No sé Que versión Ustedes tengan La versión Reina Valera 1960 Habla De Lucifer Que viene Que viene Del lucero Dice Oh lucero Donde está El robo De identidad Se lo voy a mostrar Yo quiero que usted Vaya a primera De Pedro Segunda de Pedro Perdonen Segunda de Pedro Capítulo 1 Versículo 19 Segunda de Pedro Capítulo 1 Versículo 19 Dice También Tenemos también La palabra profética Más segura A la cual A la cual Hacéis bien En estar Atentos Como una Antorcha Que alumbra En un lugar Oscuro Hasta que el día Esclarezca Y el lucero De la mañana Salga En vuestros Corazones Pedro dice Hasta que el día Esclarezca Y el lucero De la mañana Salga En vuestros Corazones Quien es el lucero El lucero Es Jesús De Nazaret El que va a retornar Por su pueblo El que va a venir Y va a salir En cada mañana Pero Como dice La versión antigua Sobre el versículo 12 Del libro de Isaías Versículo 12 La versión antigua O la versión Pechita Dice Como has caído Del cielo Lamentate Al rayar El alba Fuiste derribado A la tierra Insolente De las naciones La versión Antigua La versión Que viene Directa Del arameo No menciona A lucero Simplemente Dice Lamentate Al rayar El alba La versión Traducción Actuar Dice Como has caído Del cielo O estrella Luciente Usted me está Entendiendo Desde el principio Satanás Ha querido Robar La identidad Que a él No le pertenecía Y eso es algo Que usted y yo Tenemos que estar Pendientes Eso es algo Que usted y yo Tenemos que estar Con los ojos Abiertos Porque así Cuando usted Agarra el celular Le pueden robar La identidad Así también Satanás Está robando La identidad En este tiempo A la iglesia Así en este tiempo Satanás Está robando La identidad A usted Y a mí Si en el 2019 La tecnología Ha ido aumentando Y ahora Desde el celular Podemos comprar En una máquina O podemos hacer Compras por el internet O podemos poner Nuestra tarjeta De crédito En nuestro Iphone wallet ¿Dónde está mi teléfono? Por aquí Puedo enseñar Tengo mi Android Pay Mi Google Pay Y ahora Yo voy a la tienda Y yo no necesito La tarjeta de crédito Yo lo que necesito Es el celular Si usted no lo ha podido Ver o no sabe Pues yo le explico Más adelante Cómo poner la tarjeta De crédito En el celular Para que cuando usted Vaya a la tienda Y le pase como a mí Que se me olvida todo Se me olvida la wallet Se me olvida la tarjeta Tengo que llamarla A mi esposa Porque se me olvidó Lo que me pidió Para ir al supermercado Pues sabes qué Ahora todo está En el celular Así Como en un abril Y cerrar Dejo Te pueden robar La información Así Satanás Está Como león Rugiente Buscando A quien Devorar Cuando usted Todos aquí A lo mejor Tienen una laptop O todos aquí Tienen una computadora Pero voy a hablar De la laptop Cuando usted abre La laptop Si su laptop Tiene una camarita En la parte de arriba Yo le recomiendo Que la tape Si usted ve Mi computadora La camarita Siempre está tapada Con un tape O está tapada Con algo que viene Para taparla ¿Por qué? Porque usted no sabe Si lo están mirando Y a través de la tecnología La gente Entra a tu computadora Y si no lo sabía Te pueden estar mirando Y a lo mejor Te llevaste la computadora Para un lugar Donde nadie puede ir contigo Y estás viendo algo Y a ti te están viendo ¿Me entendió? Nancy La tecnología Ha ido aumentando Tanto Que hoy día Ya Satanás Ha provocado Que los hermanos No vayan a la iglesia ¿Cómo? Poniendo todos los cultos Por Facebook Y yo lo tengo por Facebook No lo critico Porque lo tengo Yo lo tengo Lo pongo a veces Y lo dejo de poner Para que la gente Vea los cultos Pero ya la gente Prefiere no ir a la iglesia Para ver el culto Sentado desde el sofá De su casa No lo critico No lo condeno Pero Satanás Está armando el rollo Para robarle La identidad A muchos Así Como él Quiere robarle La identidad Él le quiso Robar la identidad A Jesús Como así también Le quiso robar La identidad Al hombre En el huerto Del Edén ¿Qué dice la Biblia? Escuche bien esto La versión antigua No dice No dice Oh lucero La versión Reina Valera 1960 Dice Oh lucero Pero ese lucero No habla de Jesús Está hablando De ese ángel Que es estrella Luciente Ese ángel Que fue creado Para adorarle El verdadero lucero El verdadero lucero Es Jesús De Nazaret Aquel que va a venir Aquel que va a descender A los cielos Aquel Amén Mi alma Adora el Cristo De la gloria Que va a abrir los cielos Y le va a decir A la iglesia Ven Pueblo mío Mira lo que dice Oh mi alma Adora el Cristo De la gloria Mira lo que dice El libro de Isaías Capítulo 60 Versículo 1 Dice Levántate Resplandece Porque ha venido Tu luz Tu luz Y la gloria De Jehová Ha nacido Sobre ti Porque es aquí Que las tinieblas Cubrirán La tierra Y la oscuridad A las naciones Más sobre ti Más sobre ti Israel Más sobre ti Pueblo Amanecerá Jehová Y sobre ti Será vista Su gloria El que trae luz Es Jesús de Nazaret Aquel que trae luz Es Jesús de Nazaret Aquel que trae luz En medio de las tinieblas Es Jesús de Nazaret Mi alma Adora al Cristo De la gloria Por eso cuando tú Vienes a los pies De Cristo Por eso cuando tú Vienes y aceptas A Cristo como tu único Y exclusivo Salvador Tú sales de las tinieblas Y eres luz Y ahora como eres luz Cuando vas a las tinieblas Brilla Pero Satanás Quiere robar La identidad de la luz Cuando él no es luz Él es tiniebla Lucas capítulo 1 Versículo 78 Dice Por la extrañable misericordia De nuestro Dios Con que nos visitó Desde lo alto La aurora Para dar luz A los que habitan En tinieblas Y en sombras De muerte Para encaminar Nuestros pies Por camino De paz Sabes El enemigo Quiere robar La identidad De la luz Poniendo en las iglesias Poniendo en los hermanos Cosas que a su fin Que su camino Es de total perdición Ha entretenido Tanto El enemigo A la iglesia Que ya la iglesia Perdió la identidad De un pueblo De poder De un pueblo De hacer milagros Ya el enemigo Ha roto Ha robado Tanto la identidad De muchas congregaciones Que ya lo que parece Es un espectáculo Un centro comercial Mi alma Adora al Cristo De la gloria Recientemente Vi un post De una amiga En Facebook Que decía Las iglesias Están yendo Going to dark Yendo a la oscuridad Haciendo referencia Que ahora tú entras A la iglesia Y todas las pintan De negro Y con muchas luces Yo tengo luces aquí Bueno no son mías Son de la iglesia Americana Alaba Pero lo que quiero decir Es que nos estamos yendo La iglesia Se está yendo A un espectáculo ¿Por qué? Porque el enemigo Ha robado la identidad Pero ¿Quién soy yo En Cristo? Yo soy hijo Del Dios Todopoderoso Santo es Dios Y mi identidad No está basada En el hombre No está basada Amén En el trabajo Mi identidad No está basada Amén En los placeres De la vida Mi identidad Está basada En Cristo Mi identidad Está basada En Jesús De Nazaret Porque Él es luz Y yo también Soy luz ¿Cómo estamos poniendo? ¿Cómo el enemigo Está azotando Quitando la identidad? Bueno Ya la gente Ni aparece Por los cultos Ni los servicios No saquen Los paraguas O las sombrillas No lo saquen Por favor No saquen Deja que el golpe Venga De cualquier lado Recibalo Pero nosotros Damos estudio bíblico Y apenas La gente Llega El sábado Hoy Tenemos Yo anuncié Que teníamos Oración En la mañana Y llegamos Llegaron Unas personas ¿Usted me entiende? Entonces ¿Qué está pasando? Bueno Que ponemos Veinte mil Escusas Sorry Pero es la realidad De que la iglesia Hoy día Está perdiendo La identidad De ser luz De ser la sal De la tierra No digo esto Para Orgullecerme Lo digo Porque es que Es mi pasión Es mi pasión Después de la oración El sábado Me fui con una carterita De Guatemala Que tengo Una carterita Y me fui Me paré En un negocio latino Repartí Pegué Me fui a unos apartamentos Y empecé a repartir En los apartamentos A tirarlos en las puertas A tirar las puertas A tirarlos en las puertas ¿Por qué? Porque es mi pasión Es lo que a mí Me gusta hacer Decirle a la vida Que todavía hay oportunidad Que todavía hay una iglesia Que predica el evangelio Que hay una iglesia Que todavía Está luchando Que está en pie de lucha Pero el enemigo Así como la tecnología Ha robado el tiempo A mucha gente Así el enemigo Está robándole el tiempo A la iglesia Y esto no se trata De ser conservador O ser muy liberal No Esto se trata De que la iglesia En el 2019 Tiene que abrir Sus ojos Porque el enemigo Está robando La identidad De un pueblo Que fue llamado Que fue limpiado A precio De sangre Lamentablemente Esto está sucediendo En el 2019 Cuando Isaías dice Lucero No es el lucero Jesús O lucero El hijo de Dios Estamos hablando Del mismo diablo Vamos a conocer Cómo es el diablo Vamos al libro De Ezequiel Capítulo 28 Libro de Ezequiel Capítulo 28 A nuestro enemigo Hay que conocerlo A nuestro enemigo Hay que estudiarlo A nuestro enemigo Tenemos que saber Cómo él trabaja Cómo él engaña Cómo él está obrando Porque asimismo Nosotros Cuando tenemos Un problema Con una computadora Que no funciona Posiblemente Fue un virus Y si usted no tiene Un antivirus Pues entonces No se protegió Aquí en la iglesia Hay antivirus El antivirus De la palabra El antivirus De la oración El antivirus De la adoración Mi alma Adora al Cristo De la gloria Hay gente Que me ha traído Computadoras Para yo arreglársela Y cuando empiezo A buscar Y empiezo a mirar Yo digo Señor amado Esto me pasó En Puerto Rico En una ocasión Me llevaron La computadora Y cuando empecé A verificar A mi esposa Es testigo Los sites De pornografía Eran brutales Y un hermano En la iglesia ¿Qué pasó Recientemente En una tienda Best Buy En Wisconsin Creo que fue En Wisconsin Pero fue en el norte Esta persona Llevó la computadora A Best Buy A Geek Squad Y cuando la llevó El empleado De Best Buy Empezó a mirarle Y cuando la miró Encontró fotos De niños desnudos Y qué pasó El empleado De Best Buy Llamó al FBI Y cuando el muchacho Fue a buscar El señor Fue a buscar La computadora Estaba el FBI Detrás de una Parece que estaba Detrás de una góndola Detrás de algo Esperando que el muchacho Llegara Y lo tomaron preso Entonces ¿Qué está pasando? Bueno Hay virus Hay cosas Que entran a computador Y si tú No las protege Te la va a dañar Y así es el evangelio Así es el evangelio Tú te tienes que proteger De los que hablan Del bochinche De la murmuración Te tienes que proteger De aquellos Que están Haciendo cosas Que a Dios No le agradan Te tienes que proteger Uno viene a la iglesia A adorarle Uno viene a la iglesia A buscarle Uno viene Como decía la hermana En una armonía ¿Verdad? Juntos en armonía A venir a adorar a Dios Pero lamentablemente El robo de identidad Está siendo Duro en este año No solo en el área De la tecnología Sino en la iglesia Mira lo que dice Ezequiel Capítulo 28 Vino palabra Versículo 11 Libro de Ezequiel Capítulo 28 Para que usted conozca Quien era Quien era Satanás Escuche bien Palabra No Perdón En versículo 11 Vino a mi palabra De Jehová diciendo Hijo de hombre Levántate Endechas Sobre el rey de Tiro Y dile Así ha dicho Jehová el Señor Tú eras El sello De la perfección Lleno de sabiduría Y acabado De hermosura En Edén En el huerto de Dios Estuviste De toda piedra preciosa Era tu vestidura De cornerina Topacio Jaspe Crisólito Berilio Ionice Desafiro De calbuclo Esmeralda Y oro Los primores De tus tamboriles Y flautas Estuvieron preparados Para ti En el día De la creación Tú querubín Grande Protector Yo te puse En el santo monte De Dios Allí estuviste En medio De las piedras De fuego Te paseabas Perfecto Eras En todos tus caminos Desde el día En que fuiste creado Hasta el día Que se halló Maldad En ti Ese era Satanás Satanás no está Con un tridente Ni como Aquaman Vestido No, no, no No Él era Él era Un ángel de luz Él era Una persona Preciosa Estaba vestida Con los mejores Las mejores piedras Los mejores diamantes Él no viene Con un machete O con una pistola Él viene Sutilmente Escucho bien Sutilmente Él viene Sutilmente Que a veces No lo vemos Vamos al libro De Génesis Capítulo 1 Versículo 26 Mira como viene Sutilmente Satanás trató de robar La identidad De Dios Él quería ser Semejante A Dios Dice que Él quería ser Semejante A Dios Pero mira Donde comienza Donde comienza El robo de identidad Con el hombre Comienza aquí En el libro De Génesis El robo de identidad No comienza Con el internet Comienza aquí En el libro De Génesis Porque la Biblia Dice Libro de Génesis Capítulo 1 Versículo 26 Dice Entonces dijo Dios Hagamos Hablando en plural Al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra Semejanza Conforme a nuestra Semejanza Y señorea En los peces Del mar En las aves De los cielos En las bestias En toda la tierra Y en todo animal Que se arrastra Sobre la tierra Y creó Dios Al hombre A su imagen A imagen De Dios Lo creó Varón y hembra Los creó Y lo bendijo Dios Y les dijo Frustificar Y multiplicados Llenar la tierra Y sos Juzgarla Y señorear En los peces Del mar En las aves De los cielos Y en todas Las bestias Que se mueven En la tierra Que hizo Dios Dios creó Un ser humano A su imagen Dios creó A un ser humano A la imagen Semejante Al Dios Todopoderoso Por eso cuando Yo a usted Lo saludo Yo a usted Saludo Y veo a Dios Pero cuando usted Habla mal Del hermano Usted está hablando Mal de Dios Porque tu hermano Es semejante A Dios Mi alma Adora al Cristo De la gloria Oh yo siento La gloria de Dios En esta tarde preciosa El enemigo Desde el día En que supo Que Dios Hizo al hombre A semejanza Y a imagen De Dios Fue el que comenzó El robo De identidad ¿Por qué? Porque él quería Ser semejante A Dios Y Dios Hizo al hombre Semejante A él Entonces el enemigo Satanás Airado Y con coraje Dijo Y yo me voy A robar Eso Que le dieron A él A ellos Dios le dio El trabajo Dios le dio La posición Dios los hizo Semejante Dios le dijo Multipliquen Y cuando dice Multipliquen Eran que multiplicaran La imagen De Dios Sobre la tierra El ser humano Fue creado Para adorar El ser humano Fue creado Para exaltar Su nombre Y cuando le dijo Al hombre Multiplíquese Lo que le estaba Diciendo Multipliquen El rostro De Dios La imagen De Dios Sobre la tierra Pero el enemigo No se quedó Ahí ¿Qué fue lo que hizo? Vamos a Génesis Capítulo 3 Versículo 1 Versículo 1 Dice Pero la serpiente Era astuta Más que todos Los animales Del campo Que Jehová Dios había hecho La cual dijo A la mujer Con que Dios Ha dicho No comáis De todo árbol Del vuelto Ahí está La astucia De la serpiente Satanás Juan en el libro De Apocalipsis Dice La serpiente Antigua Refiriéndose A Satanás Estamos hablando Aquí de Lucifer Estamos aquí Hablando De Satanás Que se incorporó En el cuerpo De una serpiente Y empezó A hablar Con aquella Mujer Y empezó A hablarle Y le dijo Con que Dios Ha dicho Con que Dios Ha dicho Que tú no puedes Comerle ese árbol Y empezó Que En mi país Dicen Labia Empezó No sé Cómo le dicen En otros países Pero le empezó A embobar Con sus palabras Y empezó Una discusión Una tertulia Empezó Una comunicación La mujer Se encontraba Sola La mujer Estaba hablando Con la serpiente Parece que era Normal en aquel Tiempo Hablar con los Animales Porque si a mí Una serpiente Me habla Un pejo Un burro Yo hubiera corrido Hubiera llegado A Chile Sin freno Yo tengo Una muñeca Y esa muñeca A mí me habla Yo primero La rompo Contra el piso Y salgo Cogiendo De la nena Imagínense Pero ella está Hablando Con esta persona Está hablando Con este ángel Está hablando Con esta serpiente Como usted Le quiera llamar Está hablando Con Satanás Y Satanás Dijo Yo no voy a permitir Que el hombre Tenga lo que a mí Se me quitó Por maldad O sea A él Él estuvo Maldito Maldito Desde el primer día Porque él quiso Ser semejante a Dios Entró el pecado En él Y él dijo No Yo no le voy a dar Ese privilegio Al hombre ¿Y qué hizo? Robar la identidad Por eso Cuando Jesús Se encuentra Que lo discutimos En el estudio bíblico El miércoles pasado Estuvimos hablando Algo similar Dice que cuando Dios llamó al hombre Le dice Adán ¿Dónde está? Y él dice Tuve miedo Y me escondí Porque estuvo desnudo Estuve desnudo Hay muchos predicadores Que hablan De la desnudez Del hombre Pero hay algo Que me impresiona De esa porción bíblica Y es Que Dios dice ¿Quién te enseñó Que estabas desnudo? Él les hizo vestido Los vistió Pero la pregunta De Dios fue ¿Quién te enseñó Que estabas desnudo? El enemigo Robó La identidad Del ser humano Cuando fue creado La identidad La identidad De ser eterno La identidad De permanecer En el vuelto Del Edén La identidad De permanecer Hablando con Dios Cara a cara El enemigo La robó En ese momento En ese preciso momento Que iba a descender El verdadero lucero Que iba a descender El rey De reyes Que iba a descender El señor De señores El que le dijo Aquella mujer Adúltera Que tiren La primera piedra Le devolvió La identidad Aquella mujer Le devolvió La identidad A Mateo El publicano Le devolvió La identidad A Pedro Le devolvió La identidad A Pablo Así Dios Te devuelve La identidad Cuando tú Aceptas A Cristo Lo que el enemigo Te robó Un día Hoy Jesús Te lo devuelve Escuche bien esto Y el Satanás No escatima Posición Y no escatima Nada Ese Ese diablo Va con toda Porque si se le apareció A Jesús En el desierto Que se le aparezca A usted No hay nada Si se atrevió A decirle A Jesús Si eres hijo De Dios En el libro De Juan Hay una historia Hermosísima Dice Unos capítulos Anteriores No sé si usted Se ha dado cuenta Unos capítulos Anteriores Dice Que Jesús Fue bautizado Y que desde el cielo Hubo una voz Que decía Este 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 Es mi hijo Amado En quien tengo Complacencia Dios afirmando La identidad De Jesús En la tierra Dios Confirmando A la identidad De Jesús Unos capítulos Más adelante Una historia Más adelante Cuando Jesús Es llevado Al desierto Dice Satanás Ey Tú Si tú Eres Usted Está cayendo En cuenta Satanás Si tú Eres Satanás Estaba tratando De jugar Con Jesús Satanás Quería robar La identidad De Jesús Pero como Jesús Le respondió No sólo De pan Vivirá El hombre Sino de toda Palabra Que sale De la boca De Jehová Oh mi alma Adora El Cristo De la gloria Dios había dicho Este es mi hijo Y Satanás Dijo Si tú eres El hijo De Dios Trató Con una palabra De persuadir Al maestro Pero no pudo Por eso El mismo apóstol Pablo A los corintios Les dice En el capítulo 12 Amén Santo Dios Que le dice A los corintios Yo tengo miedo Esto es Pablo Diciéndole a los corintios Yo tengo miedo Yo el apóstol Pablo Tengo miedo Que ustedes Sean engañados Como fue engañado Eva Que perdió Todos los sentidos Porque Porque el hombre Está susceptible Que pasó A la iglesia De los corintios Bueno que algunos Eran de Apolo Uno eran de Cepa Otros eran de Pablo Otros eran de aquí De allá Había una discusión Algunos creían mucho En lengua Otros estaban peleando Por las carnes Que eran sacrificados A los ídolos Y había Esa disyuntiva Ese problema Había una distracción Y Pablo le dice Yo tengo miedo Que a ustedes Les pase Lo que le pasó A Eva Y ese es mi temor Por eso yo quiero Tomar este mes Para hablar De la identidad Para que Usted se vaya De aquí Y a donde quiera Que vaya Usted sepa Que la identidad Tuya No viene Del trabajo Tu identidad No viene Del vecino Tu identidad No viene Del jefe De tu compañía Tu identidad No proviene Del gobierno Tu identidad No proviene De la De la clase social En donde te encuentras No Tu identidad Proviene Del cielo Que hizo Los cielos Y la tierra El Dios Que hizo Los cielos Y la tierra De ahí Proviene Tu identidad Porque Porque una vez Tú aceptaste A Cristo Tú eres Un pueblo Una nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Que está sucediendo Que a Eva Y a Adán Le fue robada La identidad Pero vino Uno A recuperar Lo que el enemigo Robó La tecnología Ha ido En tanto Crecimiento Que Satanás La está usando Hay gente Que la usa Para bien Dios también Se está moviendo A través De la tecnología Pero Satanás Se está aprovechando De esos De esa era Tecnológica Para robarle A muchos La paz Robarle Los matrimonios Robarle Eh Su Esto social Su trabajo Está sucediendo En el 2019 Usted Prenda El televisor Y que usted Se va a encontrar Con los canales De televisión Con la homosexualidad Se va a encontrar Con el adulterio Se va a encontrar Con la fornicación Se va a encontrar Con la Con herejías Te vas a encontrar Con muchas cosas Con muchas cosas Que el enemigo Lo está poniendo Para robar La identidad Del ser Del cristiano Y no solo Del cristiano También del hombre Y de la mujer Porque por un mes Y medio Estuvimos viviendo Todo el mundo Y si usted No se dio cuenta Pues se va a dar cuenta Hoy Pero por un mes Y medio Estuvimos viviendo Lo que fue Por un mes Estuvimos viviendo Lo que es el mes Del orgullo LGTBTT Whatever Gay Por un mes Completito Donde las compañías Todas las compañías Todas Cambiaron el logo Por el arco iris Y eso Usted no se dio cuenta Pero eso Lo estamos viviendo Hoy día Yo tengo amistades Que son homosexuales Y son Maravillosamente Buenísimos conmigo Son excelentes amigos Yo no comparto El pecado Yo no comparto Su vida Su manera de vivir Pero Estamos viviendo En una era Donde la sociedad Determina Lo que Lo que tu hijo Tu familia Va a hacer en el futuro Eso lo estamos viviendo El enemigo Nos está robando La identidad No No del creyente Del hombre Y de la mujer Lamentablemente Estamos viviendo En esta era Donde Nueva York Aprobó Nueva York Aprobó una ley Una ley Para que el certificado De nacimiento No especifique Género Hasta Creo que hasta Los 10 12 años Hasta que Tenga conocimiento La persona que nació De decidir Que es lo que Él quiere ser Hay estados Que han aprobado Una ley Horrible De aborto Donde Yo creo que Nueva York También Creo que fue Uno de los primeros Que puso Una ley Que Tu puedes abortar Creo que hasta Las últimas semanas Ya hasta Hasta Ya hasta Que Cualquier momento Cuando Dios Dijo En el huerto Del Edén Vamos a crear Al hombre Vamos a crear A la mujer Y le dijo Multiplicados Cuando la Biblia Dice Cuando la Biblia Dice Dejará padre Y madre Y se unirá A su mujer Y será una sola Carne Estableciendo Un matrimonio Hoy día Los homosexuales O la comunidad Está luchando Por sus derechos Hay muchos Pastores Que no quieren Mencionar esto Hay mucha gente Que no quiere Hablar de esto Hay mucha gente Que a lo mejor No comparte El mismo pensamiento Que yo tengo Quieren sus derechos Pero una vez Ellos logren Sus derechos ¿Cuál es la próxima Comunidad Que se va a levantar Para exigir sus derechos? Los que se acuestan Con animales Sí Porque eso Es una comunidad También Los que Se va a permitir Que los adultos Se acuesten Con menores Lo que es la pedofilia Si no me equivoco Cada Cada comunidad Va a exigir Sus derechos Y cada vez Que cada comunidad Exige sus derechos La iglesia Pierde derechos Porque nos están robando La identidad Así como las estadísticas A nivel de tecnología Dicen que El seguro social La tarjeta de crédito La dirección Y todo esto En el ambiente Tecnológico Hay estadísticas Que dicen Que hay un gran Hay un Hay grandes Robos de identidad Así en un futuro Vamos a ver Estadísticas Sobre Otras comunidades Que se van a levantar Y quien se va a ver Afectada Es la iglesia Es la iglesia Yo creo que Cada cual Tiene derechos Pero donde comienzan Sus derechos O whatever Como dicen Terminan los míos Donde empiezan los míos Terminan los de ellos Exigen respeto Pero a mi creencia No la respetan Exigen respeto Pero yo tengo que ver Cosas Horrendas Y si yo digo algo Van en contra mía Y no No Les podemos dar El derecho Que ellos Quieran Pero que ellos No se metan Con nuestros derechos O que las comunidades No entren A nuestros derechos Porque nosotros Somos la iglesia Y nosotros Tenemos que alzar La voz Yo puedo compartir El arcoíris En mi página De red social Yo puedo decir Tantas cosas Al arcoíris Pero mira Lo que es Dios Mira Yo no sé Si usted se ha puesto A pensar Ya yo estoy terminando Porque esto es una serie Y vamos a hablar De otra De robo de identidad Más profundo En la tecnología Y en el En el cristianismo En la iglesia O sea No se puede perder El próximo domingo Porque voy a venir Con cosas más fuertes Que esta Pero mira esto Mira Yo no sé si usted Se ha puesto a pensar En esto Pero si Mira como Dios Conoce el futuro Mira como Dios Trabaja en el futuro Que inunda la tierra Él se arrepintió De haber creado Al hombre Inunda la tierra Porque había pecado Grande sobre la tierra Y dice Vamos a hacer un arcoíris Como señal Para recordar Este momento Para recordar Ese momento Pero ya Dios Sabía Que había una comunidad Que en el 2019 Se iba a levantar Que usa el símbolo Del arcoíris Y cada vez Esto me pasa a mí Cada vez Que veo ese arcoíris Yo digo Gracias Señor Porque tu misericordia Es grande Aún el arcoíris De su comunidad Me muestra a mí Que la misericordia De Dios Es grande Es grande Es soberana Es soberana Yo no sé si usted Se ha puesto a pensar En eso Pero cada vez Que yo veo el arcoíris Sea en una comunidad Sea en las páginas En redes sociales Sea en la internet Sea en la televisión Cada vez Que yo veo el arcoíris Y yo digo Gracias Señor Porque tú tienes Misericordia de nosotros Porque tú tienes Misericordia de nosotros Porque tú eres Un Dios misericordioso Porque la palabra Se cumple Cuando dice Que cada mañana Tus misericordias Se renuevan Puestos en pie Que ya termine Escuche bien esto El enemigo El enemigo Quiere robar La identidad Como está haciendo Como están haciendo Los hackers Robando seguro social Robando Las tarjetas De crédito Usted tiene que Tener cuidado Cuando usted compra Por ejemplo Cuando usted vaya A una pompa De gasolina A una gasolinería Si usted no lo sabía Cuando usted Inserta la tarjeta Mueve Muévelo Mueve Mueve la tarjeta Porque están Insertando Unos artefactos En la gasolinería Que es un reader Para poder leer La tarjeta De crédito Y usted cuando pagó Usted se va Y van a recuperar El reader De la gasolinería Si usted no lo sabía Hay algo Esto es para más adelante Esto va a ser Una conferencia Y más cosas Pero si usted no lo sabía Se va a enterar hoy La tecnología Ha ido aumentando La seguridad También ha ido aumentando Por eso hay algo Que se llama Multifactor Authentication Si usted no sabe Si usted no sabe Lo que es El multifactor Authentication Por ejemplo Mi correo electrónico Mis cuentas de banco Mis tarjetas de crédito Tienen el multifactor Quiere decir Que tú pones Tu password Pero Tú tienes que tener Un número Secreto Que cada 15 segundos Se renueva Automáticamente Cada 15 segundos Se renueva El número secreto Nunca es el mismo Nunca Y va atachado A la tarjeta de crédito Va atachado A la cuenta de email Va atachado A donde está Su información personal Entonces ¿Qué pasa? Pues yo tengo eso Y es más difícil Es un poquito Más difícil Que le roben La identidad Porque cuando No tienen ese número secreto Que cada 15 segundos Cambia Es imposible Que le roben Su password O su contraseña No pueden entrar Así mismo Es el evangelio Aquí está Mi multifactor Aquí está Mi seguridad Aquí está De rodillas De rodillas Está mi seguridad De rodillas Yo pago un precio Para que Dios Cuide a mi familia De rodillas Yo pago un precio Para que Dios Cuide a mi esposa De rodillas Yo pago un precio Para que mis hijos Cuando vayan ahora Que mi hijo Empieza en la middle school Vaya seguro De quien es Para que el enemigo No tome ventaja De lo que ofrece El mundo De lo que ofrece La escuela De lo que ofrecen Los amigos Por eso yo estoy Pagando un precio Por eso yo estoy Pagando un precio De escritura Por eso yo estoy Ayunando Por eso yo estoy Pagando un precio Para que lo que El enemigo Quiere robarme Yo irme por adelantado Y poner un Firewall Que es una pared De fuego Que bloquea La entrada Y la salida Eso viene más adelante El procedimiento Como domingo No se lo pierda Por este mismo canal Por este mismo altar Por este mismo canal De Facebook Para que usted se entere Voy a venir con evidencia De cosas que son reales En la internet Y como la Biblia Nos dice a nosotros De como protegernos Del robo De identidad Dios le bendiga Si alguien desea La oración Si alguien desea La oración Si alguien ha sentido Que le ha robado La identidad Si alguien ha sentido Que ha robado La La identidad De su familia Este es el momento Este es el momento El enemigo Usurpó la imagen De Eva Y de Adán Pero Cristo Te la devolvió En la cruz del Calvario Si hay alguien Para aceptar a Cristo Esta es la hora Han venido momentos Difíciles Han venido momentos De dolor O de enfermedad Pero solo Cristo Es el que devuelve Y recupera Nuestra identidad Más 10 Pon una música Ahí de alabanza A lo que nosotros Ministramos Por la hermana Y si puedes Terminar la programación A través de las redes sociales Pues te pido Que le des stop A la grabación Para poder ministrar Gracias A la grabación A la grabación Gracias.